La verdad es que es un honor recibir al gobernador de nuestra provincia recorrer nuestra localidad y estar inaugurando esta obra una obra importante porque atraviesa dos que son fundamentales como la educación y la producción y que surge en base a una necesidad puntual que plantean los productores y a partir de la cual empezamos a trabajar y a gestionar porque lo cierto, como digo siempre, es que los presidentes comunales en la gestión comunal, uno toma conocimiento directo de cuáles son las necesidades y a partir de ahí planifica y gestiona pero lo cierto es que si no tenemos una respuesta del gobierno provincial y no trabajamos articuladamente, nada podríamos conseguir y esta obra es un claro ejemplo del trabajo en conjunto y del trabajo articulado que se logra gracias a que el Estado provincial entrega un importante aporte económico a la comuna que aporta la maquinaria y la mano de obra y a los productores que tuvieron el impulso y siempre estuvieron a disposición para poder lograrlo. Esta obra que buscamos potenciar la producción, mejorar las condiciones de los que trabajan, de los que viven, de los que estudian en la zona rural, que se tienen que trasladar el personal docente y los alumnos hasta la escuela, hasta su escuela todos los días. Yo quiero aprovechar para reiterar el agradecimiento a Matías porque desde el momento en que presentamos el proyecto estuvo a disposición y trabajamos codo a codo para poder concretarlo a los productores porque fueron el motor y tuvieron el impulso para presentar este proyecto. También quiero agradecer a los empleados comunales porque trabajaron durante muchos meses y sobre todo meses de mucho calor para que esta obra se pudiera concretar en tiempo y forma y también a los alumnos, a la familia y a los docentes que también apoyaron este proyecto desde el momento en que hicimos la firma del convenio en este mismo lugar en diciembre del año pasado. Quiero que sepan también que esto no termina acá porque ya estamos trabajando en presentar un nuevo proyecto en el marco del programa Caminos de la Ruralidad para poder ripiar el camino límite con Santa Clara con el objetivo de poder llegar hasta San Carlos Centro y constituir un verdadero corredor productivo. Desde mi lugar y desde mi gestión comunal voy a estar siempre intentando poder dar una respuesta escuchándolos, queriendo saber cuáles son las necesidades que tiene cada sector para que podamos juntos concretar obras que cambien la calidad de vida de las personas y que hagan crecer a nuestra localidad. Pero siempre sabiendo que el camino es haciéndolo juntos. Muchas gracias.